Este sábado 27 de abril se llevó a cabo la séptima edición del Encuentro de Cultura y Participación Social Yashlum en el Jardín del Museo Fernando García Ponce Macay, un evento que se organizó en conmemoración del Día de la Tierra con pláticas y talleres que concientizaban sobre el cuidado del medio ambiente.